no hay el juego me gusta me gusta me gusta me gusta después falta este último personaje y ya con esto ya pues completamos todas las cositas así secundarias que habían por esta zona que las he hecho libremente porque yo quería cambiando las agujas por flechas me puedes enseñar a usar el arco será un placer fíjate en mi postura coloca los pies en el suelo sin superar la anchura de los hombros coge aire mientras tiras hacia atrás de la flecha mira fijamente el punto exacto en el que quieres clavar la flecha imagina que lo atraviesa suelta el aire y lanza los bueno pues yo creo que ya le hemos explicado ahora mismo llevamos un arco en plan su fusil vale si mantemos pulsado el rt para papá 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 bueno esto era simplemente para enseñarnos no como se usaban los arcos y listo papacito si acercamos la flecha al fuego pero si ya te enseñe que más quieres adiós yo que si gente la gente venga ahora sí que podemos seguir le voy a poner de fuego al negocio cabrón ya deben de haber terminado el rey ha ordenado traer su mejor hidromiel de modo que la reunión ha concluido ya puedes entrar no me hables de hidromiel no me hables de hidromiel estoy listo para enfrentarme al trueno voy a hablar con el rey bien visto guerrero le haré llegar esta propuesta a mi sobrino creo que la considerará sensata bien es cuanto puedo esperar que los como si no estuviera que los vientos te sean propicios guzorm yo pienso lo mismo gos y explícame bien claro porque has desobedecido mis órdenes a sabiendas acaso te mofas de mí no me mofo de ti mi rey tan solo quiero alentarte contra tus enemigos y contra tu mal juicio no sabes nada de mi juicio como tampoco sabes nada de mis planes y estrategias sigurd coincidiría conmigo tal vez pero me obedecería mi hijo conoce bien cuál es su lugar pero conoce todavía mejor a su padre imagina que te hostiga un enemigo que cuenta con muchos más guerreros que tú qué ganarías en zarzándote en una guerra acaso no es mejor obrar en silencio con diplomacia y forjando alianzas aguardar el día en que superemos en número al enemigo y nuestra victoria sea certera y su clan jamás negociarán con nosotros tan solo hablan el lenguaje de la guerra y debemos responder he esperado toda una vida para recuperar el honor que Kiotbe le arrebató a mi familia es el momento de actuar de que yo actúe tanto te ciega la venganza que no puedes ver más allá de tus narices eso es todo eres una causa perdida Eivor cuando te acogí en mi familia jamás imaginé que el hijo de Varin sería tan irrespetuoso tu padre era un buen hombre justo y leal murió con valor para que pudiéramos vivir murió con cobardía mi señor no emularé su destino por qué soportas una carga tan inservible aliviala piensa en los días que se avecinan en tu futuro en las victorias que te aguardan mi honor ha sido mancillado hasta que lo recupere no me importa nada más me niego a horgar de nuevo en esa herida pero si hay algo que pueda expulsar esas sombras de tus pensamientos oh oh Sigurd ha venido su barco está en los muelles oh Sigurd vamos a ver y qué significa esto por qué me ponen lo de los lingotes hay lingotes que pueda llevarme yo de aquí no pues pues no sé para qué me lo ponen pero vale Sigurd viejo amigo te voy a cortar la mano y te mataré o algo así por el estilo bueno pero ya veremos a ver ¿no? si ya sé de realidad esa por de momento tiene las dos manos eh eh cuidado con ese Eibor Sigurd oh mírate un drenguer todo ensangrentado has ido a la guerra sin mí no y tú todo un vikingo curtido llevas el olor de más de diez reinos en la barba solo es el principio Rampi mi querida esposa tu marido regresa muy buenas Peke y obsequios para todos y con nuevos amigos veo si Basim y Gizam nos conocimos en Miklagart y me enseñaron sus secretos agradecemos a Sigurd su invitación y homenajearemos a vuestro rey mi hermano no se deja acompañar por cualquiera si venís con él y estáis sanos y salvos es que le caéis bien Eibor ya nos presentaremos cuando llenemos la barriga voy a ver a mi padre para contarle mis andanzas bueno a ver señores una cosa que quería decir es más es que le quiero dar hasta el pause y ya me decís vosotros si os parece que más o menos puede ir por ahí la cosa o no incluso se ven creo que también se huele más o menos lo que yo el Sigurd este es nuestro colega nuestro amigo y nos los ha dejado claro es el hijo del rey y todo ese rollo vale pero vimos la la visión esa en la que en teoría vamos a matarlo no no te extrañe que en algún momento el chaval pues se acabe aliando con el clan este del que nos jodió hace 17 años llegan a un acuerdo con ese hombre y a lo mejor Sigurd mata al padre y el hereda pues el clan por así decirlo ese es el tratillo que a lo mejor se marca ahí con el clan de los malotes para que el rey me yo que sé cositas así no es es algo típico clásico que se suele ver pero bueno por ahí puede ir y sobre todo con con estos dos usuarios que acaban de aparecer que por aquí dicen en templarios también podría ser asesinos que al fin y al cabo pues esa es la ropa que lleva Altair exactamente igual pero como Sigurd es mala gente pues bueno a saber muy buenas señor Rapska bienvenido había capturado a Ivor que os parece no os han contado toda la historia mate a mis captores y rescate a mi tripulación y tu padre me ha reprendido por ello ya sabes que opino hermano solo mediante la guerra expulsaremos a Kiotbe de nuestras tierras pero él discrepa lo sé, lo sé padre piensa demasiado y hace muy poco pero hoy eso cambiará te lo prometo cuando termine el invierno el nombre de Kiotbe el cruel será solo un insulto en los labios de algún borracho no sé pero yo creo que el padre de este acabará muerto y él tomará el mando bienvenido ah padre esta noche celebraremos tu retorno Sigurd las mesas estarán rebosantes de cebada y cordero pan e hidromiel y nada más te lo ruego no quiero más de lo que servirías a un vasallo quiero ser yo quien te honre a ti traigo obsequios y relatos de tierras lejanas tras dos inviernos fuera vengo cargado de ambas cosas muy bien, muy bien ven, entra y cuando estemos llenos y satisfechos padre hablaremos de Kiotbe y su plan de cómo poner fin de una vez a su reinado del terror hace demasiado tiempo que nos hostiga lleva estaciones humillándonos lo sé yo lo sabe Eivor eso debe terminar sí, por supuesto cuando llegue el momento atravesamos Ruslandia volgabajo saqueando cuanto hallábamos mientras tribus sombrías nos arrojaban sus lanzas en mi clagar vimos hombres engalanados como el mismísimo Bifrost y por las molestias los despojamos de sus riquezas zarpamos a Roma y luego a África vimos océanos de arena guerreros de todos los colores y bellezas que hacían llorar y ahora he regresado con tesoros y gloria para mi familia mis amigos, mis drengir forjados en el hielo así que tomad cuanto queráis de mi botín porque esto no es más que el principio mañana el clan del cuervo renacerá su 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 tengo algo especial para ti gracias muy bien, muy bien pues muchas gracias Gus se agradece será ese regalito especial bueno, ya a estas alturas pues no me tiene que dar miedo las fiestas de vikingos porque nadie me va a intentar violar porque vamos, le meto un guantazo y lo dejo loco pero claro, antes, hace 17 años pues sí, es normal todos querían cantarme cosas y emborracharme pero hoy en día vamos, puñetazo en la boca y los mato he intentado encontrar un regalo digno de ti has despertado mi curiosidad hermano qué es? aún no bebamos primero bebamos primero por mi primera noche en Fornburg en más de dos inviernos hoy debo acabar borracho y gritando a las sombras de los troles ¿y quieres que navegue contigo por esas aguas de hidromiel? no te queda más remedio Trenger a beber me quieren borracho de nuevo ay dios mío todo es una competición para ti hermano incluso beber tengo que estar preparado siempre cierto es me alegro de que hayas vuelto, Sigurd sí, he extrañado mucho todo esto cuando conocí a Basim le conté historias de nuestra tierra fue en ese momento cuando sentí el deseo de volver cuanto antes ven voy a darte tu regalo una hoja oculta? en el talifato Abbasí conocí a estos grandes hombres que fueron mis pastores durante mi estancia en esas tierras un clan al que no une la sangre sino una idea común una hermandad que impone su propia justicia en las sombras cuando estuve con ellos me revelaron algunos de sus secretos más ocultos por lo cual estoy agradecido y ahora quiero regalarte uno de esos secretos un arma para el mejor guerrero que conozco es preciosa qué clase de herrero forja un arma como esta? más que un arma es una herramienta que llevamos siglos usando para combatir la injusticia y el mundo es una herramienta sagrada es un trozo de metal no un objeto de culto lo que importa es la mente de quien la porta póntela por favor debes colocar la hoja en la parte posterior del antebrazo para ocultarla de tu objetivo pero él no quiere hacer eso no tengo intención de ocultar esto y preferiría no cometer el mismo error que habéis cometido vosotros el dedito jejejeje y esa es la razón por la que no la oculta me gusta esto es un error es un sacrificio voluntario para demostrar nuestra devoción por un buen comienzo Eivor pero debes aprender a usarla con eficacia fuera mejor no hacer esto a plena vista os sigo ah interesante interesante me van a meter en una secta señores ¿vuestro clan? ¿tiene un nombre? sí pero los preceptos de nuestro credo no os impiden revelar mucha información a quienes no pertenecen a él con el tiempo irás aprendiendo cosas pero no aquí los árboles y las paredes oyen estoy deseándolos déjame que te explique las técnicas básicas si se usa con destreza y cuidado la hoja es un golpe mortal muy singular cuando te vayas acercando al objetivo busca el momento de atacar el tiempo es clave el tiempo es clave? ah, vale, esa es... vale, vale, ok bien hecho nunca había visto una hoja tan afilada algunos objetivos son más complicados tenlo en cuenta antes de atacar vale, es por la ropa que llevan, ¿no? ok pero como nosotros tenemos activado aquello acaba con ese desde el saliente mientras tengamos ese ataque sigiloso pues vamos bien... ah, vale, te referías a este, perdón perdón, 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 perdón pensaba que se refería a otro un golpe perfecto pues sí, la hoja oculta es sagrada salta sobre ese objetivo desde arriba guerrero pero bueno, ya se irá siendo un un buen assassin o templario nuestro querido Eivor aprovecha el entorno cuando sea posible por ejemplo, ataca desde ese fardo de Eno mira que guapo, tío, el Eno está lleno de nieve mola y Eivor quiere unirse a nosotros no que yo sepa y por qué le ofreces la... tenemos cosas más calla manejas bien la hoja dejemos que Eivor disfrute de su regalo vamos Eivor vamos a dar un paseo hasta los muelles para tomar el aire pues venga, vamos interesantes son tan generosos como peligrosos entiendo lo que dices son personas instruidas manejan los números y la escritura como si fuesen magia Basim me ha enseñado mucho sobre el mundo te lo contaré todo en el momento oportuno he extrañado el olor de estas tierras has vuelto para quedarte o tienes pensado unirte a esa hermandad secreta olvida eso ahora Eivor esta noche volvemos a ser una familia el aquí y el ahora es lo que importa la familia, el clan, la gloria te he extrañado hermano he extrañado tu claridad de ideas y tu valentía son cosas que nos han faltado estos últimos meses me halagas, matalobos sigue desde aquí hasta el Valhalla siempre estaré a tu lado, Sigurd siempre este fiordo se me ha quedado pequeño o igual soy yo el que ha crecido hay mucha vida más allá de estos colmillos de piedra que nos rodean Inglaterra, Irlanda, Francia son lugares prósperos que podemos conquistar mañana nos enfrentamos a Kiotbe para recuperar las tierras que nos arrebató luego empezaremos a construir nuestro propio reino puedes contar conmigo para eso bien ahora ve a descansar y ven aquí en cuanto amanezca misión completada bien, pues Julián esto como datos simplemente diré que por cada anuncio que se reproduce de 30 segundos Twitch paga 0,003 dólares Nornas ha hablado traicionarás a Sigurd no, es un error eso no puede ser verdad Odin luchó contra su destino puede hacerlo traicionarás a Sigurd como dato te diré así que no creas que voy a comer muy bien guerreros de Kiotbe guerreros de Kiotbe 5000 puntos de experiencia y subimos de nivel chachi piruli a ver, a ver, a ver vamos a darle por aquí hombre, técnicamente la frecuencia no la elige Twitch simplemente eres tú el que reproduce el anuncio si no pones para que se reproduzca anuncio no se reproduce ninguno yo tengo a un bot para que los ponga pues cada x tiempo porque si no se me olvida poner anuncios a ver, a ver, a ver bueno vamos a ir invirtiendo también por aquí un poquito el inventario supongo que la hoja oculta nos la va a enseñar no, bolsa esto, muy bien vale, lo de la señora vale, pasamos completamente muy buenas Nacho bienvenido hombre, es que te salen según bueno según la ubicación y todo eso anda, mira, lo cogió automáticamente según donde viva cada persona y a veces ni eso, no? es muy aleatorio aunque claro, obviamente en sitios como Estados Unidos y tal pues ahí saldrá más no creo que haya venido solo tengo que encontrar a los otros lo suyo hubiera sido no matarlo sino interrogarlo, no? vale, a ver, vamos a usar a a ver, con este, no? explora la zona pero claro, si ya no marca como en el juego anterior lo cual pues bueno, está bien pues de nada me vale venid a beber entretengamos a los dioses vale Tecla podré beber más que tú allí hay muchos ah no, espérate, esos son los muñecos de con los que mataba bueno, más bien entrenaba por ahí? a ver, a ver, me voy a acercar un poco como está esta zona así, marcadilla eh, mira, ahí hay alguien premio esto tendrá salida, no? mierda, no no muy buenas señor Rex todo ve cambiando la... sé que estabas ahí de... en las sombras pero aprovecho para saludarte será un placer oh wey intenta agarrarte por aquí, a ver eso es vamos vamos sube otro poquito venga, ahí ya estamos venga, perfecto vale, en lugar de ir por la izquierda que a lo mejor hubiera sido lo normal porque te ponen el arbolillo para que supongo que lo asesines yo voy a ir por la derecha el vikingo araña jeje grande yo eh está aquí el enemigo solo somos tres deberíamos volver a Notfall para informar ahora no pone que eso sean enemigos lo vemos sin falta oh, ok, silbidos me gusta a veces la mejor estrategia es ir eliminando adversarios de uno en uno con sigilo revela a todos los enemigos cercanos usando la vista de Odín ya después cuando estés cerca y en un lugar discreto atraelos con un silbido guapo pastilla goma polvorón seguro que vendrán vale, vamos a acercarnos por aquí le voy a silbar simplemente para probarlo yo solo es un silbido, vale que o sea, tranquilo sigur debe saber esto a lo mejor sigur ya sabe esto que no es lo mismo instrucciones de dime qué ves y en qué cantidad barco guerrero suministros toma nota también de las visitas de hulks y demás personas importantes desaverigua cuánto puedas e infórmame directamente ok wujuuu bueno de momento el comienzo del juego está siendo interesante está guay ya iremos viendo cómo va avanzando qué es lo importante cuántas misiones secundarias nos van a obligar a hacer o si con suerte pues no nos van a obligar a hacer ninguna aunque nos cueste realizar algunas de las misiones principales por el poder que tengamos escucha mis advertencias no somos suficientes para atacar la fortaleza de Kiotbe las pérdidas nos traerían la ruina las pérdidas ya han sido nuestra ruina padre hasta que no decapitemos a la serpiente nos seguirá envenenando gota a gota el veneno ya intoxicado nuestras aguas por los dioses acabo de atravesar a alguien he enviado a tres espías al campamento para matarnos mientras dormíamos ya me he encargado de ellos ¿ves? eso es lo que pasa por esperar esta afrenta no puede quedar impune seguro que es una trampa la aldea ballenera controlada por Kiotbe tenemos que atacarla y quemarla antes de que Kiotbe descubra que sus espías han muerto quizá haya enviado más yo inspeccionaré la aldea mientras tú reúnes a la tripulación no hace falta le diré a Hizam que inspeccione la zona ¿puedes confiar en él en nuestra ausencia? ¿nuestra? ¿vas a unirte a nosotros? no me han criado para alcanzar el Valhalla como a ti pero he combatido en muchas batallas esto no me gusta pero no voy a impedírtelo bueno el señor Rex no está diciendo que no hay misiones secundarias como tal sino eventos de mundo así que vamos a ver qué tal no lleves a mi hijo hacia la tormenta que te persigue me da que el rey también atravesó a ese tío no nos lo llegaron a mostrar pero por alguna razón creo que lo atravesaron bueno yo me imagino no sé por qué no sé por qué pero es que esos tíos ahí que acabo de matar esos tres tíos no sé que me resulta muy raro como si si fuera parte del plan poner a esos tres tíos aquí para provocar al rey no en decir hostias que han intentado atacarnos en realidad no en realidad no en realidad era parte del plan todo parte del plan bueno supongo que aparecerán aquí personas para remar no porque yo no voy a remar hermano yo que conste que yo no estoy moviendo nada vale el juego desde que el personaje desde que le di a asumir mando vale esto lo hizo automáticamente surquemos las olas vamos mi gente a ver vamos a seguir la costa no vale vale cambia cambia y vamos a marcar el objetivo cuando estaba lejos de estas gélidas costas sin saber si volvería a casa alguna vez sentí miedo miedo de no regresar a tiempo para ver morir a Kiotbe miedo de no ver como se desangra igual que un cerdo sobre la nieve y aquí estoy de vuelta para librar esta gloriosa batalla junto a quienes amo y tanto he extrañado hoy arrebataremos notfall a Kiotbe esta noche su corazón latirá intranquilo mañana reventará de miedo pedirá ayuda a los dioses pero estos no escucharán sus súplicas y el clan del cuervo pronto celebrará su muerte bueno vamos a ver joder joder ubicados con el desafío completado de puta madre pues gos son misterios pues mira ya ya rex te dijo que son los puntos azules los puntos azules son misterios interesante y los amarillos pues riquezas estoy intentando que el objeto que el barco vaya al objetivo directamente pero no va no sé por qué se ha bugueado eso supongo que si le doy al select y le digo a no seguir y a seguir le digo quita y ahora le doy al y no pues no vale pues no va no va el barco tengo que manejarlo yo cago en 10 déjate ir déjate ir saqueo saqueo ahí pero no no a ver yo sé que sois vikingos si os gusta esto de llamar la atención de tocar el el maldito cuerno pero joder ostias espera 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 que estoy yo un poquito despistado eh tomar por culo a ver tú mantén esto y selecciona esto para equiparte con una antorcha oh guay para quemar mientras sujetas una antorcha mantén el t para apuntar y pulsa rt para lanzar vale ok a ver que tenía que pulsar para sacar la antorcha me perdí loco ostia acabo de usar una mierda era mantener esto mantener algo era no esto no quiero mantener esto es por culo pues será esto tío yo que sé no ahora mismo ni puta idea me cago en la casa esta tomar por culo la casa voy a aprender fuego a la casa y me cago en 10 uy huay puta cúbrete 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 no se cubrió tío venga ya cabrón si estaba ahí antes de decir cúbrete ya estaba cubriéndome bueno por lo menos pulsando el botón abajo ponía si entonces esto es ok bueno vamos a saquear todo lo que podamos y a la verga a prender fuego fuera bueno yo que sé la intención es lo que cuenta supongo a los arqueros joder vaya putada joder vaya putada que me voy a aprender fuego que me voy a morir por culpa del puto fuego me cago en 10 la mala suerte eh vale a ver en la puta vez que no tengo vida porque sin que me tome la puta ración aquí bien crema a ver el tejado para quemar casa vale el tejado mire 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 ya va tomando forma ese tejado ya está tomando forma me gusta vale vale es que soy nuevo en esto de atacar sitios vale wow cuidado con el arquero venga suplica por tu vida quieto malpada ala 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 que me hace un fuego amigo vale por ahí no había más nada que pillar no una frutita para recuperar la vida no vale ok seguimos por aquí vale espérate vamos a encontrar los carros porque es el objetivo como que se referiría estos carros el que está bueno ya está quemado no pero vale 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 ok allí está la otra muy bien muy bien quería entrar por la ventana te comerán los gusanos vale perfecto vamos a saquear tranquilo deja de subirte a cosas por el amor de dios tranquilos tranquilicemos nos ya 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 bueno pinche puerta y de aquí no puedo comerme nada por lo que veo así que salimos muy buena sandra bienvenida a ver vamos a el pajaroro el pajaroro el pajaroro quieto ah bueno esta casa también está hecha mierda bueno pues nada mi equipo está avanzando bastante bien galores como ahí saqueamos saqueamos a ver si me puedo meter aquí y pillar algo como por ejemplo esto muy bien un buen potajito señores Coño que sí Esto levanta cualquiera Con un poquito gofio Me cago hasta en 10 Y ya está Ya recuperé toda la fuerza Que necesitaba Venga A prender fuego a la casa Tomar por culo ahí Bueno Bueno Más o menos A ver por aquí queda un carrito Un car... Cuidado, cuidado, cuidado Que hay muchos Quedos por ahí Cuidado Buena, buena, buena Tomar por culo Vale Venga Que le devoren las llamas Espérate Venga Eso explotará ¿No? Que haya mierda De antorcha Eso es Eso es Pero quiero hacerlo yo ¿Sabes? Creo que ahí Los hinquea bien ¿No? Hostias Vamos a calmarlo Señores Se aproximan barcos Oh yeah Bien el contraataque Ahí me gusta Vale A ver Por aquí hay algo Como podéis Ay Dios mío Los botones Que estoy Ah Que estoy usando los Me cago en la leche Los botones Del De atrás Del mando Claro A veces pues me hago un lío Pillar esto Esto lo abrimos Bloqueada Bloqueada por el otro lado A ver Solucionado El que diseño esto No lo pensó muy bien No me refiero al desarrollador Sino al vikingo Que lo montó A ver Recoger libro de conocimiento Esto que me da Esto que me da un punto de habilidad Andanada de hachas Esto que es Bueno Experiencia me ha dado Por lo menos experiencia Me ha dado Así que Bueno No sé si Rex sabe lo que es Libro de actitudes A ver Espérate Así por Actitudes por aquí Oh Actitudes Las actitudes se adquieren por medio de libros de conocimiento Son potentes movimientos que se pueden activar y consumen adrenalina Algunas aptitudes se centran en el cuerpo a cuerpo y otras sirven para atacar desde lejos Se puede asignar hasta 8 aptitudes al mismo tiempo Wow Vale Si encuentras otro libro de conocimiento para una aptitud que ya tienes la mejoras bastante La mejorarás bastante Muy bien Para encontrar más libros de conocimiento explora el mundo y busca riquezas en todos los territorios Los libros se suelen encontrar bien protegidos en monasterios o campamentos militares Me gusta, me gusta, me gusta Aquí el hachazo todo bueno Uh Mola Muy bien Pues se lo gincamos a la A Vale Supongo que habrá que mantener pulsado algo Para que se active, ¿no? Mantén presionado el RT En las aptitudes cuerpo a cuerpo Y el LT en el de distancia Me gusta Muy bien, muy bien Muy buenas, Saruk Bienvenido Bienvenida Perfecto Sí, exactamente, Rex Son iguales que las del Odyssey, ¿no? Son de ese estilo Vamos Con Sigur Que nos está esperando Sigur ¿Dónde estás? Está por ahí Saludos, Clan del Cuervo Habéis obtenido un sangriento botín ¿Quién eres, Gester? Identifícate Lo he visto antes Se reunió con tu padre hace poco Así es Soy Guthor Tío del Rey Harald del Norte Represento a mi sobrino Cuando la ocasión lo requiere No estamos en las tierras del Rey Harald ¿Por qué envía a sus guerreros hasta el sur? Puedes preguntárselo tú Señor Gracias Madre mía Es Jesucristo Eres Sigurd El Clan del Cuervo ¿Cierto? Hijo del sabio Rey Styrbjorn Lo soy Y estáis en sus tierras Rey Harald Tierras que hemos recuperado Con sangre y acero Ya lo veo Y lo respeto No he venido a luchar contra vosotros Sino a vuestro lado Me lo ha pedido tu padre ¿Ese era el plan del que hablaba? Es astuto como un zorro Os ofrezco mi apoyo Con mis guerreros El Clan del Cuervo Puede tomar la fortaleza de Kiotbe Y poner fin a esta contienda Son buenas noticias, Eibor El Rey Errante cambiará nuestra suerte Considero un amigo a cualquiera Que desee acabar con Kiotbe Os lo agradecemos, Rey Harald Dicha confianza será recompensada Esta contienda viene de lejos, Rey Harald Podéis ayudarnos Pero yo debo liderar el ataque Ya veo ¿Es una cuestión de honor? Así es Hace muchos inviernos Kiotbe incumplió un juramento Que había hecho a nuestros padres Los traicionó Y mató a mucha gente Lo comprendo El Jarl Sigurd Literará el ataque contra Kiotbe Y su clan Mis guerreros y mis barcos Quedan a sus órdenes Cuando consigas la victoria Ven a verme al Rekstad Sigurd La celebraremos juntos Guay, guay Pues de momento va bien, Saru Los hombres se reunirán en Florli Cerca de la boca del fiordo Al noreste de aquí ¿Os uniréis a nosotros? Un momento Eibor, capitanea nuestro barco Reúnete allí con nosotros Y ofreceremos la cabeza de Kiotbe a los dioses Hermano Llevo años esperando este día Cuando nos enfrentemos a Kiotbe Deja que sea yo quien aseste el golpe de gracia Así será, Eibor Te lo mereces Eibor Échanos una mano Jarl es muy generoso con sus tropas Yo no lo sería tanto No logro desentrañar sus intenciones O es un pobre insensato O peligrosamente listo Sean cuales sean Creo que esta guerra está a punto de terminar Bueno, ya veremos ¿Primer asentamiento Capturado? Vale Pasó el tiempo Se hizo de noche Y a lo mejor de día de nuevo No lo sé Los tiempos de carga son Ínfimos Que no hemos visto ninguno O sea, con la misma que aparece Se va Bueno, la siguiente misión señores Que tenemos por aquí Vamos a ver Lo de las mejoras Eso lo vemos después Puedes mejorar el equipo Con materiales que encuentres en el mundo Sale el simbolito ese de la flechita para arriba Aparece junto al equipo Cuando tienes suficientes materiales Para mejorarlo Muy bien Puedes mejorar las piezas de equipo Varias veces Cada mejora aumenta sus atributos básicos Mejora tu carcax Para aumentar la cantidad de flechas Que puedes llevar Para cada tipo de arco Mejora tu bolsa de raciones Para poder llevar más raciones sanadoras Muy bien Pues nos quedamos En un destino cruel En el capítulo 3 Vamos a ir terminando el directo Porque ya llevamos Dos horas treinta y cinco minutos Y mi barriga está haciendo Gurú 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 Me está diciendo Come ya por favor Porque si no te vas a morir aquí Y no queremos eso, ¿verdad? Así que vamos a ir terminando el directo por aquí Y más tarde Si cuadra bien Intento hacer un segundo directo Un poquito más por la noche Muchas gracias a todas las personas Que se han pasado Por el canal de Twitch De verdad Muchas gracias Porque habéis sido Más de lo normal Así que os lo agradezco de corazón Si lo estás viendo resubido por YouTube Y te ha gustado No te puedes olvidar De darle al like De suscribirte al canal Si no lo estás Y recuerda Que si no quieres perderte Los directos de este juego En la descripción Encontrarás El canal de Twitch Aparte también estarán ahí Las redes sociales Por si quieres seguirme Por Twitter Por Instagram O por Facebook Hasta después Campeones Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós